Te olvidaré De este éxito podría decir miles de cosas Solamente resumo En una sola Un día la soledad te hará llorar Y no estaré Aunque te mueras Porque este corazón se cansó Se cansó de esperar Donde está puesta toda mi alma Mi corazón, mi sentimiento y mi dolor Una canción que va directo a tu corazón Que sacó desde el fondo de este ser Ese sentimiento del amor que un día tuvo Porque así como cada uno de ustedes Yo también sufrí, yo también amé Yo también lloré Pero hoy dije Te olvidaré Y es que tu corazón me hizo reír Y es que tu corazón me hizo sufrir Un día la soledad te hará llorar Y no estaré Aunque te mueras Y no estaré Aunque te mueras Con mi sentimiento original Encontraré un amor que si me quiera Lo encontraré Lo encontraré Lo encontraré Lo encontraré Y si me quiera Te olvidaré Lo sé Aunque me duela Te olvidaré Te olvidaré Aunque me duela Y es que tu corazón me hizo reír Y es que tu corazón me hizo sufrir Un día la soledad Un día la soledad te hará llorar Y no estaré Aunque te mueras Un día la soledad te hará llorar Y no estaré Y no estaré Aunque te mueras No sé No sé Que algún día volverás Quiriendo mi perdón Y mi amor Pero cuando ese día llegue Ese corazón No se tira más por ti Porque ese corazón se cansó Se cansó de tus mentiras No volveré No volveré a ti Mi Dios lo quiera No volveré No volveré Mi Dios lo quiera Te olvidaré Lo sé Aunque me duela Te olvidaré Te olvidaré Aunque me duela Y es que tu corazón me hizo reír Y es que tu corazón me hizo sufrir Un día la soledad lo hará llorar Y no estaré Aunque te mueras Un día la soledad te hará llorar Y no estaré Aunque te mueras Marisol Para la costa Sierra y selva De mi Perú La faraona de la cumbia Gracias Perú Con la manito se arriba La manito se arriba Mano arriba Palmas arriba No se preocupen Si me ven llorar Que chup Todas lloramos ¿Verdad? Son recuerdos Nada más Son recuerdos Que nadie sabe Lo que tiene Pues así es Así es Pero sabes Si tienes hijos Dale las gracias a Dios Porque lo maravilloso De cada fracaso Son tus éxitos Tus hijos Como yo le doy gracias a Dios Mis hijos Son tus 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 hijos ¡Gracias!